Siempre. Porque, déjenme decirles, y recordando al pago chico que puede ser esto, salvando las distancias, se reproduce exactamente lo mismo que sucedió durante los 12 años de gestión del gobernador Kirchner. Se la pasaron diciéndonos de todo, todo el tiempo. Ahora, cuando fue a un gobierno, por ejemplo, en la municipalidad, nunca, de Río Gallegos me refiero, nunca, sí, porque yo quiero decir algunas cositas acá entre nosotros, ya que estamos en casa. Todas las cosas que uno puede ver en Río Gallegos, todas, absolutamente todas, se hicieron durante la gestión de Kirchner Intendente o de Kirchner Gobernador. Le guste a quien le guste. Le guste a quien le guste. Y las otras, también, también, una vez que fuimos gobierno nacional y ayudamos por igual a todas las provincias argentinas. No hay un solo gobernador que pueda decir que no hemos hecho obras en sus provincias, obras estratégicas, y las vamos a seguir haciendo, porque tenemos un orgullo profundo por este país que gobernamos, por esta Argentina. Y déjenme contarles algo para finalizar, en el día de ayer, que hemos vivido un día muy movidito, realmente, en la Asunción de Piñera, en Chile, de Sebastián Piñera. Déjenme contarles cuando, luego de una hora de vuelo en helicóptero de combate, que llegué destruida, les digo, físicamente, pero moralmente, muy bien, un helicóptero muy moderno que nos pusieron a disposición la Fuerza Aérea Chilena, llegamos a Curicó, a donde está uno de nuestros tres hospitales de campaña, de las Fuerzas Armadas Argentinas, de los argentinos, lo mandamos nosotros. Y me tocó llegar en un momento en que la maternidad había sido evacuada una hora antes, y ya había nacido la primera revita en el hospital argentino, y se movió, cuando entramos al hospital, se movió todo el hospital, porque hubo un segundo temblor. Y déjenme decirles el orgullo que sentí cuando cientos de chilenos que se habían acercado allí, porque está en una inmensa cancha de carabineros, se habían acercado al muro a agradecernos, con mucha alegría, con mucha hermandad, pero además, ¿saben qué? Esas cosas que siempre admiré y seguiré admirando del pueblo chileno, si es patriotismo. Cuando me acercaba, ellos me llamaban de la puerta, y yo me acerqué a saludarlos porque querían, bueno, agradecerme, darme un beso. Cuando yo iba caminando hacia ellos, cantaban esa canción tan característica de Chile, le, viva Chile, bueno. Y la verdad que me emocionó, que en medio de... hacía una hora nada más, una hora antes, había temblado y había sido uno de los epicentros ahí en Curicó, y habían tenido un terremoto de 7.7, se les había caído la maternidad, habían tenido que trasladar a sus bebés, a sus parturientas, y sin embargo gritaba, viva Chile. Realmente, chapó al pueblo chileno. Yo siempre los admiré mucho porque tienen un patriotismo que es digno de admirar. Y la verdad que me emocioné mucho, me sigo emocionando, y quiero agradecerle también desde aquí a todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que realmente los chilenos nos decían que son un ejemplo como están desempeñando, es un hospital modernísimo construido en Argentina. Eso que ustedes vieron, que parecen containers, es un hospital hasta con aire acondicionado, construido en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Y ahí nos conecté con el embajador porque quieren comprar más hospitales de ese tipo de campaña, porque, por ejemplo, el de Curicó prácticamente se desplomó. Obviamente que van a construir uno nuevo, pero esto va a demandar el tiempo que demora una construcción buena e importante. Así que, la verdad que me sentí muy bien. Luego otra hora más en helicóptero, taca, 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 hasta el aeropuerto. Pero la verdad que me fui reconfortada en el alma por ver ese pueblo con mucha interesa y mucha fuerza, por ver a nuestros compatriotas con un ejercicio de la solidaridad muy fuerte, todos sacándonos fotos ahí, muy felices de poder ayudar y lo vamos a seguir haciendo, porque así somos también los argentinos. Somos por ahí medio revoltosos en algunas cosas, pero somos muy solidarios también. Si nos tuviéramos un poquitito más, muchas veces, de una actitud más amorosa con nosotros mismos, que no es con el gobierno, es con la patria, es con lo que somos, creo que casi seríamos perfectos. Pero bueno, estoy muy conforme con mi pueblo, con mi sociedad, con mi país. Y quiero decirles que vamos a seguir trabajando con mucha fuerza. Podrán obstruir, podrán poner palos en la rueda, podrán descalificar, agraviar. Muchos de ustedes me conocen de aquí, de Santa Cruz. Todos saben las cosas que yo he tenido que pasar aquí, en términos, hasta personales, cuando me tocó desempeñar cargos políticos en mi provincia. Y saben que pese a todo, nunca pudieron conmigo. Y yo les puedo asegurar que los que creen que agraviando, descalificando, poniéndome palos en la rueda o obstruyendo, me van a hacer de caer, no me conocen. Es exactamente lo que me da más fuerza, saco energías desde las tripas, si es necesario. Y sigo adelante porque estoy convencida, estoy convencida que tenemos que tener, como generación, como generación del Bicentenario, un compromiso con la patria, la misma que tuvieron, con muchos menos elementos y con muchas más dificultades, hombres como San Martín, como Mariano Moreno, como Castelli, como Montiagudo, como Belgrano. Bueno, esos son los ejemplos que a mí me inspiran y me dan fuerza. Y espero que sean también el modelo que inspiren a millones de argentinos para hacer todos los días un poco mejor, cualquiera sea el lugar que nos toque ocupar. Muchas gracias. Y viva Chile, viva la Argentina, viva la Patagonia, viva Santa Cruz. Gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora...